Y bueno, como ven en el título del video, hoy voy a estar mostrándoles una mascarilla que de hecho es de mis favoritas. Les voy a contar por qué me gusta tanto, por qué le voy a hacer sólo un video a esta mascarilla en específico y vamos a empezar primero contándoles cómo la conocí. Entonces, bueno, no siento más, empecemos con este video. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarme en un nuevo video. Para los que pasan por primera vez por aquí, mi nombre es Angie y esto es Makeup By Angie. Conocí esta mascarilla de unos problemas de acné que atravesé hace unos meses atrás. O sea, no les estoy hablando hace mucho, fue hace muy poco tiempo. Y todo empezó debido al estrés que tuve hace unos meses atrás. Y bueno, todo eso se me reflejó en mi rostro, exactamente en esta área. Gracias a este problema que atravesé, conocí las propiedades de esta mascarilla. Y bueno, en mi afán de solucionar rápido este problema, me decidí a probarlo. Este producto es el más popular de Amazon, hablando en términos de belleza, claro está. Donde más de 11.000 personas han comentado, han dejado sus reseñas. Y el 70% de esas tienen 5 estrellas. O sea, imagínense eso. De verdad que llama a probarla, ¿no? Ya por eso la mascarilla da ganas de comprarlo. Solo por este dato que les estoy dando, para ver si funciona. Y bueno, ya saben que últimamente estoy muy curiosa. Así que me animé a probarla con más razón. Voy a leerles dos de los comentarios que encontré, que me llamaron mucho la atención. Que son referentes al acné. El primero que dice, es una muchacha que dice. No tenía expectativas para este producto, ya que he estado lidiando con el acné quístico desde que era adolescente. Bueno, el acné quístico es el que sale en bultos debajo de la piel. Ese no era mi caso. En mi caso eran superficiales, eran bolitas chiquitas, chiquitas. Que como ya vieron en los videos, todo empezó como con si fuera una alergia. Y se fue aumentando con el tiempo. Y bueno, ahí fue que me decidí a probar esta mascarilla. Otro de los comentarios que encontré es que decía. Yo la utilizo para el rostro primordialmente. Y me ha dado muy buenos resultados. Mi cara queda con un brillo saludable, suave. Y me mantiene alejada de las imperfecciones. Que eso me gustó muchísimo. Es una de las mejores mascarillas para mi gusto. Entonces, bueno. La verdad es que si ustedes se ponen a leer en Amazon van a encontrar miles de reseñas así. Entonces, si no es por mí, pruébenla por las reseñas que hay en Amazon. Y bueno, como pueden ver, estoy teniendo problemas de acné en esta área. Aquí un poquito, pero acá muchísimo. Entonces, vamos a probar si funciona. O sea, desde el momento perfecto para mirar si esta mascarilla sí o no. Pero bueno, ¿cuáles son los resultados o qué es lo que promete esta mascarilla de la que les estoy hablando? Entonces, voy a nombrarles algunos de los que vienen mencionados ahí. Lo primero es que dice que es altamente purificante. Activa la circulación de la piel. Ayuda a reafirmar la piel. A reducir el acné, que es principalmente la razón por la que yo me decidí a probarla. La dermatitis. Los poros dilatados. Incluso hay quienes la utilizan para la celulitis. Que bueno, yo no llegué hasta allá. Solamente les voy a hablar de la parte del rostro. Y hasta también, bueno, más allá de todo esto, dolores de la circulación. Pero yo solamente, como les digo, les voy a hablar de esto. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar. Vinagre de manzana. Se puede quedar totalmente natural. Mucho mejor. El polvito. El secreto de teca. Y bueno, dice que agreguemos dos cucharadas de cada uno, dos y dos. O sea, si van a agregar más, pues que la mezcla sea igual. Y vamos a ver cómo nos va. Ojo con esto. Para sus ingredientes se necesita agua o vinagre. Recomiendan vinagre la mayoría del tiempo. Porque el vinagre ayuda a neutralizar el pH de la arcilla. Lo que la hace menos fuerte. Entonces no va a dar una reacción como tan... Que te va a dejar la piel súper tensa ni nada. Como que la va a volver más amable con tu rostro. Y otra de las indicaciones que trae esta mascarilla es que no la pongan en nada metálico. No cucharas metálicas. No balls metálicos. Donde ponen el platico. Como le llamen ustedes. Nada metálico. Simplemente usen cosas de madera como vieron que yo lo hice. O plástico. Pero eviten el metal porque como que daña la composición de la mascarilla. Porque yo lo hice, yo lo probé. Y se pone súper tiesa. Contrario si la hacen con madera. Si quiere hagan el experimento. Pero no se apliquen con nada de metal. Porque bueno, son las especificaciones. Cosas raras que tiene esta mascarilla. Pero funciona. Bueno, ya perdí la cuenta de los días que llevo haciéndome la mascarilla. Esa es como mi cuarta mascarilla. Y dejé pasar casi una semana sin aplicármela. Me he estado maquillando. Ya volví a los live. Bueno, se la preparé. Aquí la tengo. Y me la voy a aplicar. Pero miren la mejora que he tenido. Esta mascarilla me ha cambiado muchísimo. Aunque esta mascarilla promete regular el pH de la piel. No es necesariamente que se tenga que aplicar todos los días. No abusen porque también el exceso es malo como todo. Y pues una vez o dos veces a la semana si es muy fuerte. Es recomendable aplicarla. No más de eso. Y obviamente si notan alguna reacción desfavorable. Pues suspender el uso de inmediato. Porque pues aunque dice que es para todo tipo de piel. No a todos nos puede caer bien. Hay casos de casos donde puede pasar lo contrario. Bueno, la base de esta arcilla es la arcilla bentonita. Y si ustedes leen en la parte de atrás. Tiene algo muy particular. Que dice aquí. Siente tu cara palpitar. O sea, está en rojo. De hecho, llama mucho la atención. Porque literalmente pasa. Tú sientes tu cara palpitar. Y bueno, hablando un poco de la arcilla bentonita. Esta tiene propiedades desintoxicantes. Y purifica la piel. Esta actúa como un imán en la piel. Es decir que al momento de aplicarla. Todas las impurezas se pegan a la mascarilla. Y cuando la retiras. Pues ya tu piel queda totalmente limpia. Y básicamente por esta razón. De lo que les dije anteriormente. Es que se siente el rostro palpitar. Literal. Porque como que te está quitando todo. Y bueno, esos son algunos de los misterios. De esta mascarilla. Porque la verdad es que aparte de sus funciones. Y todo lo que promete. Ha llamado mucho la atención. Por eso que les estoy diciendo. Pero bueno, aquí les expliqué. Por qué es que palpita realmente. Y aunque es una sensación súper extraña. Es por eso mismo que les acabo de comentar. Casi me olvidé de grabar hoy. Pero miren, ya me estoy aplicando la mascarilla. Bueno, me la apliqué el sábado. La primera vez que hice el video. Y hoy... Ah, me tapé. Y hoy es martes. Dejé pasar un tiempo. Dije que el siguiente día me la voy a aplicar. Pero no. Me pareció prudente dejar un tiempo. Y sí vi demasiados cambios en mi piel. Ahorita les muestro cómo me queda. Posiblemente se vea un poco más roja. Como la tengo actualmente. Pero créanme que el cambio sí lo he notado. Y seguramente este video se los publicaré. Cuando ya mi piel esté más sanita. Para mostrarles que funciona. Si es que funciona. Ok. Así que comí la actualización. Llevo tres minutos. Ya no puedo ni hablar. Siento súper seco todo. Y me está aplicando la frente. O sea, creo que lo que me ha aplicado. Eh, no sé. Pero bueno. Dejémosla actuar. Las 15 minutos correspondientes. Y ya les cuento. Por acá ya está seca. Que es donde me está aplicando. Y aquí no me pica. Porque todavía está un poquito de nada. Aquí ya está seca. Donde eché menos cantidad. Pues obviamente ya está más seca. Bueno, en las imágenes que les acabé de mostrar. Anteriormente. Como ven. Mi piel está muy roja. En esta área. Yo soy de piel sensible. Entonces puede que a mí se me note un poco más. Como les he dicho varias veces en otros videos. Todo lo que yo me aplique. Se me va a ver más notorio a mí. Digamos que puedo tener mayor reacción. Yo porque en mi caso. Yo tengo la piel. Aparte de mixta. Tengo sensible. Entonces cualquier producto. Hasta cuando me desmaquillo. Se me tiende a poner un poco roja la piel. Entonces no se asusten. Si lo veo no muy rojo. Pero es algo normal en mí. Aparte que esta mascarilla dice que sí. Que sí pone la piel roja. Entonces normal. Y bueno es que la verdad. Todo eso que les estoy mencionando. Da un poco de cosita. Como de no querer usarla. Pero prefieren esto por un momento. Son unos minutos que vas a tener la piel roja. Que te va a palpitar. Yo sé. Es horrible todo lo que estoy diciendo. Pero luego en serio vas a notar resultados. Bueno esta mascarilla se dio a conocer hace unos meses atrás. Cuando empecé a usarla. Pero yo no quise hacer este video. Antes de ver los resultados. Como ustedes están viendo en los videos. Y en las fotos que les estoy mostrando. Mi acné sí disminuyó. Pero más que mi acné. Mi rostro se veía mucho más limpio. Realmente sí quita las impurezas de la piel. Se sentía mucho más suave. El problema de acné. Lo quitó. Lo disminuyó un poquito. Sin embargo no lo quitó totalmente. Entonces ahí seguía persistiendo. Digamos que seguía un tiempo. Volvían y salían nuevos. Y bueno así sucedió por un tiempo más. La verdad le perdí la cuenta de las veces que me he hecho la mascarilla. Así que bueno. Hoy es un sábado de mascarilla. Entonces me la voy a hacer aquí. En un plato de madera. Mi acné sí disminuyó. De eso no vamos a discutir. Porque ustedes mismos lo notaron en las imágenes. Por eso les quería hacer como todo esto así bien. Lo más explicadito posible para que ustedes vieran los resultados que me dio realmente. Yo sé que las imágenes son un poco impactantes. De hecho no sabía si subirlo. Porque en este transcurso de tiempo como les mencioné que empecé a hacer live y todo eso. Sí recibí muchas críticas. Muchas personas querían aconsejarme. Para cosas del acné. Todo el mundo cuando uno tiene problemas de acné quiere ser como el que tiene una opinión para darte. Y la verdad fue un poco incómodo. Si no es mucho. Porque yo sé que las personas que tienen este problema también me van a entender. Y pasan por lo mismo que todo el tiempo te están diciendo. Ay que fa tienes la cara. No te la cuidas. Es culpa del maquillaje. Pero lo que no saben es el trasfondo. Y de hecho no tuvo nada que ver el maquillaje. Porque yo sé que muchos van a culparlo. Pero esto fue un problema que empezó con estrés. Terminó en una infección. Entonces tuve que tratarla. Que lo hice con este producto. Pero al ver que ya era algo más interno. Tuve que recurrir con un especialista. Con mi esteticista. Tomar pastillas recetadas para trabajar en esta área. Y obviamente la mascarilla que me estaba limpiando por fuera. Más estas pastillas o drogas como le llaman. Que me estaban limpiando internamente. Pude eliminar el problema de raíz. Y bueno por fin estar sanita en todo el sentido de la palabra. Y claramente dejando el estrés de un lado. Porque igual eso también afecta muchísimo. Aceptándome. Y yo sé que esto suena muy cliché. Y toda la cosa. Pero créanme que el estar todo el tiempo tomándome fotos. Y tomándome fotos. Y mirándome el barrito. Y levantándome todos los días. Diciéndome. Ay que es esto por Dios. Eso también afecta. Y eso no te deja curarte. Si no te aceptas. Valga la redundancia como eres. Y con tus defectos y cualidades y todo. Pues nada va a mejorar. Nada va a cambiar. Y vas a seguir como culpándote y culpándote más. Yo sé que algunas me van a entender. Algunas me van a decir que me di un poco el video. Pero tenía que decirles esto antes de continuar. Y chicas. Pero si ustedes la están usando simplemente por el acné. Como yo inicio usándola. Y el problema persiste. Mi recomendación es que vayan con un profesional en el tema. Y que así puedan encontrar una solución efectiva para ese problema. Porque muchas veces nos quedamos con solo las mascarillas. Y es que no. Como les digo. Puede ser algo interno. Que ya pasó a otro nivel. Entonces necesitamos a un profesional. E igualmente. Y no todos los casos son iguales. En mi caso pues la disminuyó. No la quitó. Pero pueden haber otros casos como vi en internet. Que las quitaban totalmente. Entonces como que no quiero darles la luz. Pero como que hay esperanza. Con esta mascarilla. Que la verdad. Aparte del acné. Que aunque no me lo quitó completamente. Los resultados que había en mi rostro. Me encantaron. Quitó muchísimo. Todas las impurezas de mi rostro. Como vieron en el último video que hice. Se veía con mucho más brillo. Entonces bueno. Bueno en mi opinión. Esta mascarilla. Me gustó demasiado. La verdad. Se las recomiendo. Si quieren animarse a probarla. De verdad que lo vale. O sea. El precio es increíble. 10 dólares. Y bueno. Yo no la usaría para mi piel. No sé. No quiero decir no. Porque puede que la use. Y les hago un videíto. Pero bueno. Yo en este caso. Solamente la utilicé para mi rostro. Esta mascarilla. Realmente si es de mis favoritas. Del momento. Yo sé que por mucho tiempo. Porque. Me ayudó muchísimo. En mi proceso. Entonces bueno chicas. Espero que les haya gustado este video. Espero que no se haya hecho muy larga. Y lo siento por. El sermón medio que les di ahí. Pero de verdad. Espero que lo valoren. Y que se amen más ustedes mismas. Porque ese es el primer paso. Para lucir bellas. Todo empieza desde adentro. Y lo reflejamos en nuestro interior. Antes de irme. Quiero mostrarles. Como se ve mi rostro actualmente. Desmaquillado. Porque obviamente tengo base aquí en el momento. Y que ustedes mismos vean. Como quedó mi rostro. Tengo todavía unas cicatrices aquí. Pero ya son cicatrices. Soy horrible cicatrizando. Entonces bueno. Con paciencia. Pero les voy a mostrar. Cómo quedó mi rostro. Aquí tengo el desmaquillante. De Pixi. Y bueno. Esta fue la área que estaba. Con el acné. Me voy a desmaquillar toda la parte de abajo. Para que ustedes no digan que. Que no. Que era el otro lado. Y que yo no me desmaquillé. Pero bueno. Miren. Y bueno. Así quedó mi rostro. Espero que puedan ver. Igual me voy a acercar un poco a la cámara. Estos fueron los resultados de la mascarilla. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y no olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios aquí abajo. Si la han probado. Si les gustó este video. Y nada chicas. Las quiero mucho. Mil gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en un próximo. Ojalá sea muy pronto. Y bueno. Eso es todo. No olviden dejarme un like. Chao. Chao.